Él es el famosísimo influencer español Ibai Llanos que está de paso por México, fiel amigo de Gérard Piqué y aquí está a grito herido enviando indirectazos al ex de Shakira. Es verdad, han pasado los días, las semanas y el éxito de Shakira con el Visa Rap sigue siendo viral. ¿Harían eso ustedes o no con un amigo? ¿Les parece que es algo normal, indiferente, que no pasa nada? ¿Que está la espuma ya, digamos que, relajada? No lo sé.